Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de los eventos adversos. Específicamente en este canal tenemos ya varios videos hablando de farmacología y de otras intervenciones terapéuticas para tratar diferentes patologías en pacientes de diferentes condiciones. De hecho, en la parte de arriba les dejo el enlace a todo el playlist de farmacología que tenemos ya casi todos los medicamentos para manejar el dolor en términos generales, varios para manejar la hipertensión y algunos otros temas como la gastritis, como la hipercolesterolemia, etcétera. Uno de los temas comunes que revisamos justamente en estos videos de farmacología es el tema de los eventos adversos. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar con nuestros pacientes cuando están recibiendo estos medicamentos? Los eventos adversos son un tema muy importante dentro de toda el área médica. No solamente los medicamentos tienen eventos adversos, sino que todas las intervenciones en salud tienen el riesgo de tener alguna complicación o algún evento adverso relacionado. A todo este grupo de tipos de daños o de cosas que pueden pasar con el tratamiento que le estamos dando a nuestros pacientes, se le conoce como daño asociado a la atención sanitaria. De estos daños hay algunos que son completamente imprevesibles. No podemos predecir que iban a aparecer y no podíamos hacer nada para evitarlos, pero hay algunos otros que son prevenibles y deberíamos, por supuesto, hacer todo lo posible, tanto médicos como pacientes y el resto del personal de salud para prevenirlos lo más posible. El día de hoy justamente vamos a revisar datos muy generales acerca de un meta-análisis, que un meta-análisis es cuando tú agarras muchísimos estudios que se han publicado en muchas partes del mundo y vamos a ver qué tan frecuentes y qué tan problemáticos son estos eventos adversos. De nuevo, como definición operativa, vamos a hablar solo de eventos adversos asociados a fármacos, es decir, cuando yo estoy dando una sustancia para tratar alguna enfermedad y sin tener relación con la enfermedad original, el paciente desarrolla alguna cosa desagradable, molesta o incluso peligrosa para su salud. Estos eventos adversos pueden estar relacionados, es decir, el medicamento directamente lo causó o de pronto pueden solo haber aparecido, no estamos seguros si lo causó o no, pero antes no lo tenía y ahora cuando le empecé el medicamento, lo tiene. También esto es para dejar ver y dar a entender que no todos los eventos adversos estamos completamente seguros de que son causados por el medicamento. Dentro de esta misma categoría tenemos eventos adversos leves, moderados y severos. Hay varias clasificaciones en las cuales los podemos meter, pero en términos generales esta es una que nos puede resultar útil para este video. Un evento adverso leve es uno que causa daño y molestia al paciente, pero que no requiere hospitalización y por supuesto que no genera discapacidad ni ninguna otra complicación más grave. Después vamos a encontrar los eventos adversos moderados, que estos pueden requerir hospitalización o en un paciente que ya está hospitalizado va a prolongar la hospitalización ya sea por un día o por más. Finalmente, un evento adverso grave o severo es aquel que por supuesto puede hacer que el paciente fallezca, puede causar una discapacidad permanente al paciente o puede requerir alguna otra intervención ya sea médica o quirúrgica para resolver ese tema que tenía el paciente que ponía en peligro su bienestar físico. Esa es como la clasificación que nosotros podemos encontrar dentro de los eventos adversos. Finalmente, por su frecuencia, nosotros podemos encontrar eventos adversos que son muy frecuentes, que se presentan en uno de cada diez pacientes que, por ejemplo, se exponen a ese fármaco. Podemos tener eventos adversos frecuentes o comunes, que estos son menos de uno en diez, pero más de uno en cien. Luego podemos tener los poco comunes o infrecuentes, que son menos de uno en cien, pero más de uno en mil. Los eventos adversos raros, que van a ser menos de uno en mil, pero más de uno en diez mil. Finalmente, los muy raros, que son menos de uno por diez mil personas expuestas, van a presentar ese evento adverso. Entonces, en este estudio publicado en el 2021 por el equipo del Dr. Lee Wei, que estaba trabajando o trabaja en la University College London, justo lo que ellos querían revisar era la prevalencia de eventos adversos asociados a medicamentos, es decir, no a todas las intervenciones en salud, solamente a tratamientos en el primer nivel de atención. Es decir, en el primer contacto que tenían los pacientes con un médico o con el sistema de salud. También incluían otros prescriptores, por ejemplo, en Inglaterra y en el Reino Unido, el personal de enfermería tiene también la capacidad de prescribir. Entonces, estaban evaluando qué tantos eventos adversos habían existido y cuántos de estos eran prevenibles. Este fue un estudio en general de muchos países del mundo. Importante mencionar que en el estudio del Dr. Lee Wei no había países de Latinoamérica. Dos tercios de los estudios reportados eran europeos y un tercio más o menos era de Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. México no estaba incluido en ese estudio particular. ¿Y qué fue en términos generales lo que encontró el Dr. Lee Wei? Va a estar también en la descripción del video un enlace a este artículo del doctor y, por supuesto, también a otra bibliografía. Está publicado en Plus One. Entonces, open access, cualquiera puede entrar y leer completo el artículo que le interese. Ahora, dentro de este metanálisis y revisión sistémica, el doctor y su equipo incluyeron 33 estudios observacionales, ya quedamos en muchos países europeos y de Norteamérica principalmente. El general de pacientes que se incluían en estos estudios era 1,568,164. Entonces, un volumen bastante amplio de pacientes que ellos estaban incluyendo en este estudio. Básicamente, lo que encontraron es que la frecuencia o la prevalencia de eventos adversos era de 8,32. Es decir, de este millón y medio de pacientes, 8,32 desarrollaron un evento adverso relacionado a la prescripción de fármacos en este primer nivel de atención. El rango de eventos adversos prevenibles, es decir, de este 8,32 que encontraron, ¿cuántos eran prevenibles de todos los estudios? Iban más o menos de 12,35 hasta 37,96. O sea, hubo un estudio o varios en los que 3 de cada 10 errores y eventos, perdón, eventos adversos que se encontraban se pudieron haber prevenido con alguna estrategia, algún tipo de revisión o algún error que se estaba cometiendo en el momento de la prescripción. Y el promedio de todos los grupos era 22,96. Entonces, en todos los estudios, más o menos 2 de cada 10 eventos adversos que aparecían en el primer nivel de atención en estos estudios, eran prevenibles. De nuevo, 2 de cada 10 podían prevenirse a través de diferentes intervenciones, cuidados o estudios que se le tomaran a ese paciente. Los principales fármacos que se encontraron eran responsables de estos eventos adversos eran, en primer lugar, los medicamentos cardiovasculares con un 27,3. En segundo lugar, los medicamentos relacionados al sistema nervioso con un 13,4. Luego, los medicamentos del sistema músculo esquelético con 8,3 por ciento. Y finalmente, de todas las poblaciones que se estudiaron, el principal que tenía un riesgo alto de estos eventos adversos era la población de adultos mayores. Y especialmente la población que estaba en casas de asilos, digamos, o casas de cuidado o algún otro sitio en el que son pacientes ya mayores con muchas veces salud delicada, con muchos fármacos. Y esto hacía que, por supuesto, el riesgo de tener eventos adversos y la complejidad de los tratamientos aumenta de manera muy importante. Importante mencionar que en la población pediátrica, que hubo dos estudios de estos 33 observacionales, se incluyeron dos en población pediátrica. Los principales fármacos asociados con eventos adversos de todo rango de severidad fueron los antimicrobianos, particularmente los antibióticos, que son, por supuesto, fármacos muy usados en esta población y naturalmente entonces serán los más frecuentes que lleven a eventos adversos en los pequeñitos. Ahora, como ya mencionamos, este estudio no incluía países latinoamericanos. Sin embargo, hay otros estudios que sí incluyen países latinoamericanos, específicamente el estudio IBEAS. Este estudio IBEAS incluía hospitales de los países latinoamericanos, México, Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia. En este estudio eran 11,555 pacientes los que estaban expuestos en estos hospitales de Latinoamérica. Esencialmente, lo que encontraron ahí es que los eventos adversos también, por supuesto, son un problema que tenemos en el sistema latinoamericano. Por supuesto, muchos de estos eventos adversos eran también prevenibles. Ahora, haciendo una comparativa específicamente entre los resultados latinoamericanos y los mexicanos, aquí, por supuesto, la comparativa es un poco artificial, porque sabemos que los sistemas de salud en sí son muy diferentes de estos países que participaron en el estudio IBEAS. Y ya sabemos, ¿se acuerdan del video de qué es un sistema de salud? Que si no, les dejo en la parte de arriba para que vuelvan a checarlo. Que la manera en la que diseñamos un sistema de salud puede llevar a desenlaces muy, muy diferentes. Y por supuesto, al ser estos sistemas de salud diferentes, no son realmente comparables. Pero en términos generales, lo que se encontró es los eventos adversos eran más o menos el 10.5% de todos los pacientes que estaban expuestos, siendo en México el 7.7%. Y dentro de otros eventos adversos, aquí se incluían no solamente eventos adversos asociados a medicamentos, sino también a otras intervenciones en salud. Encontraron neumonías nosocomiales, el 9.4% en Latinoamérica y 5.2% en los hospitales de México. Infecciones de herida quirúrgica, 8.2% en Latinoamérica y 5.6% en México. Otras complicaciones relacionadas con intervenciones quirúrgicas, 6.4% en Latinoamérica y 5.6% en México. Y había otras. Úlcera por presión, 7.2% y 4% respectivamente, y 5% sepsis bacteriana en Latinoamérica y 6.9% en México. Más o menos estamos viendo que los países latinoamericanos también es un problema, por supuesto, este tema de eventos adversos. Ahora, con esto, por supuesto, no estamos diciendo que no debemos usar medicamentos, no debemos acudir a servicios médicos y demás, pero es importante también que platiquemos acerca de los riesgos que implica el tomar medicamentos de cualquier tipo, que nuevos son muy necesarios, pero por supuesto que pueden tener eventos adversos. Y más importante todavía, que exploremos maneras en las cuales podemos aumentar la seguridad de los pacientes, entender mejor estos eventos adversos y tratar de reducirlos al máximo, dentro de lo que sea posible. Esto es un trabajo que tenemos que hacer todos y que se ha estado haciendo en muchísimos países, incluido, por supuesto, los países latinoamericanos. Una de estas importantes ramas para revisar estos eventos adversos y registrarlos es la farmacovigilancia. No es, por supuesto, la única, pero es una de las ramas muy fuertes para registrarlos y, por supuesto, después poder hacer cosas a favor de evitar esos eventos adversos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde este canal es, por supuesto, brindar una educación completa acerca de farmacología, los eventos adversos y cómo prevenirlos y cómo evitarlos y generar este tipo de contenidos para ayudar a los médicos que están en formación y el resto del personal de salud que está en formación. Y, por supuesto, también más adelante, ya que están en la práctica, a que fácilmente puedan capacitarse, actualizarse y revisar este tipo de eventos adversos. Importante recordar, nadie es perfecto. Desafortunadamente, los sistemas en general e incluso los de salud que son muy complejos, se vuelven cada vez más complejos, pues pueden llegar a tener errores y pueden llegar a tener fallos. Pero justamente por eso es que todos debemos trabajar para ir perfeccionando esa parte del sistema de salud e ir disminuyendo lo más que se pueda esos posibles eventos adversos prevenibles. Eso es definitivamente lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, con esto quiero ahora saber ustedes qué piensan, qué piensan de esta parte de los eventos adversos prevenibles y también los eventos adversos no prevenibles. Sé que hay aquí dentro de la audiencia personas que son muy reacias a tomar cualquier medicamento y otros que saben manejar bien los medicamentos y les gusta tener esa capacidad de mejorar y disminuir el sufrimiento que pueden tener algunas personas. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo deberíamos manejarlos? ¿Qué tanto deberíamos estar mostrando esta información, este tipo de clases, este tipo de documentos que les estoy dejando en la descripción para que los puedan también consultar estos estudios? Díganme todo lo que piensan. ¿Cómo podríamos mejorar esta situación que tenemos con nuestros pacientes? Finalmente, quisiera agradecer primero que hayan visto hasta esta parte del video. Sé que estos videos de pronto pueden ser deprimentes o preocupantes para una persona que especialmente no conoce todavía tanto de este sistema de salud, cómo funciona, que los medicamentos tienen, eventos adversos y demás. Puede llegar a espantar. Entonces, gracias por ver hasta este momento y darle clic a este video. También, por supuesto, agradecer a todos los suscriptores que tenemos en el canal, que están constantemente revisando la información, complementándola muchas veces en los comentarios, compartiéndola y demás. Realmente le aportan muchísimo valor a todo lo que tratamos de hacer aquí, de brindar esta información a todas las personas. Y finalmente, agradecer a las personas que, además de suscribirse, nos dan una pequeña donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan muchísimo a hacer este tipo de investigaciones, revisar el contenido y hacer estos videos. Y en particular, este video se lo quiero dedicar a Julio Martínez, Georgina Joab Rodríguez, Rosaura Murillo Gómez, Iaia Bravo, Rubén Núñez y Héctor L.P. Saenz. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero les haya gustado. Chequen el material que les dejo abajo para que aprendan un poquito más y vean un poquito más de información acerca de este tema. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!